Y bueno, ya comenzamos a recorrer Latinoamérica y nos vamos bien al norte. No sé si tenés alguna musiquita que nos... Y esto nos lleva directo a Venezuela, donde está Anaí Arismendi. Muy buenos días, Anaí. Buenos días, Néstor. Buenos días a ti y a todo el equipo. Qué lindo. Es como los días de sol, el día viernes, porque uno se comunica rápidamente con Venezuela. Y cuando la comunicación anda, anda bien, escucha la dulce voz de Anaí. Dice, hoy es viernes, se termina la semana. Bueno, Anaí, te propongo que ya presentemos también a Beto Almeida y conversamos los tres sobre los temas que interesan a Latinoamérica, que esta semana hicieron foco en Ecuador. Así que ahora pido la música para ir a Brasil. Noticias de Brasil Diálogo semanal con el periodista Beto Almeida La integración, como la revolución, es un sueño eterno. Y otra alegría de los viernes, poder ir a Brasil, escuchar linda música. A pesar, hemos pasado feos momentos toda la época de Bolsonaro dialogando, pero siempre dialogando con Beto, pero siempre es una alegría llegar ahí. Hoy está en Brasilia. Beto, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Picone. Buen día, Anaí. Buen día, Federico y todo el equipo de Saler por Arriba. Están muy bien y muy esperanzosos con el arranque que está dando el gobierno Lula. Están con alguna dificultad, pero está avanzando con mucha fuerza, sobre todo para fomentar la integración latinoamericana. No, sí, eso por lo menos nosotros lo estamos viendo desde Argentina, todo el tema de los BRICS y el apoyo que le ha dado al gobierno argentino, que ojalá lo podamos aprovechar. Pero bueno, les propongo a los dos que si hay algún tema urgente de Venezuela y de Brasil lo tiremos, si no vayamos al análisis, Anaí, de cómo se está viendo desde Venezuela, ustedes que están más cerca y más comprometidos con Ecuador, esto que hizo Lazo, que es en otro lugar del mundo como Perú, es un golpe de Estado y va preso el que hace eso. Pero en Ecuador no es así. Sí, bueno, yo creo que el tema, bueno, un abrazo también a Beto y a Federico. Yo creo que el tema de Ecuador tiene que ver además con nuestros países, estamos todos dentro de la agenda, porque Ecuador refleja estos nuevos tipos de golpes de Estado, o acciones en nuestros países que tienen como protagonistas a través del poder legislativo, o del poder judicial, pero que al final significan acciones violentas o anticonstitucionales, o que violan el hilo democrático a través de, igual con el autor principal, los Estados Unidos, pero a través de las llamadas guerras jurídicas. Yo ya estaba revisando los medios de comunicación, sobre todo los medios de la Voz de América, los directamente que expresan la posición de Estados Unidos en la región, y era muy curioso ver cómo se intenta, digamos, potabilizar la acción de la llamada, la muerte cruzada, que es prácticamente una muerte anunciada en el caso de Ecuador, que se utiliza una herramienta constitucional, sin embargo no hace los pasos previos que establece la Constitución para poder disolver el Congreso, para mantenerse en el poder unos seis meses más. Es decir, porque en el caso de Lazo está sujeto ya a un juicio político, con muchas pruebas en la mesa de corrupción, y de esta manera elude el proceso, se mantiene un tiempo más en el gobierno, que además es lo que le interesa a los Estados Unidos, Lazo es una pieza del gobierno de los Estados Unidos para intentar frenar lo que viene siendo el avance de la fuerza de izquierda y del correísmo en Ecuador. Y de esta manera prorrogar lo que debería, ya ojalá, ser realmente un proceso electoral y no nuevas excusas que se puedan poner al mismo. Recordemos que el correísmo acaba de ganar las fuerzas progresistas las elecciones para el poder legislativo, por lo que ya se están utilizando todo este tipo de herramientas, de excusas para poder evitar el avance de las fuerzas progresistas. Pero entonces había mucho material en todo lo que es esos medios de comunicación, la voz de América, entre otros, que son la voz prácticamente de la CIA y de los Estados Unidos, intentando comparar, justificar entre el golpe de Perú, lo que fue la disolución del Congreso en Perú, y la disolución del Congreso en Ecuador, justificarlos en base a las constituciones. Si bien es cierto que la Constitución ecuatoriana permite esta figura de muerte cruzada, es decir, de la disolución de la Asamblea, eso implica un proceso previo que no se cumplió. Y en el caso de Pedro Castillo, en Perú, que anuncia la disolución del Congreso, que también está establecida en la Constitución, si el Congreso sanciona en más de dos oportunidades a su ministro, cuando era público y notorio que no lo dejaban gobernar, cuando él va a tomar la decisión, sale el Tribunal Supremo de Justicia de ese país a decir que a una interpretación que no lo puede hacer, se considera que supuestamente va a ser una dictadura, y se lo llevan preso y ponen a una títere de Estados Unidos. Entonces hay todo un tema ahorita de intentar justificar este tipo de acciones. Además que en el caso de Ecuador vemos nuevamente esta figura también de que entre las Fuerzas Armadas al recinto, al recinto legislativo, una intimidación de los diputados, lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en El Salvador, que también fue legitimado por Estados Unidos. Es decir que hay una utilización ahora del poder legislativo, del poder institucional, de lo que hemos llamado el poder jurídico, para intentar avanzar o no dejar gobernar a las fuerzas progresistas o que le puedan ser incómodas a Estados Unidos. Un poco también lo que quieren ahora activar con Petro, donde el fiscal general también aparece haciendo declaraciones, creando el ambiente para un posible juicio, que es una pieza reconocida del uribismo que está activando también fiscal, además es una herencia del uribismo, porque allá los ponen a dedo, activando fiscales y jueces en contra del poder ejecutivo, que al final es en contra de la decisión del poder popular. Es la misma presión que le hacen a Cristina, es decir, utilizando todo este tema de distintas versiones de lo fer, algunas con bases constitucionales, pero que también se violentan porque no se hacen procedimientos previos y eso no se dice, con unas figuras también mediáticas y políticas de presionar ahora por esta participación de las Fuerzas Armadas cuando se realizan estas acciones, que, bueno, son una variante de estos golpes blandos que hay en América Latina. Está bueno el recuento que haces y después de Beto seguramente ampliaré un poco para que compartamos con ustedes y los oyentes la secuencia que está viviendo Argentina de este avance y apoyando tu lectura, digo, me parece que las fuerzas progresistas, así como les costó salir de las dictaduras militares, estamos también demoradas en ver cómo se confronta con este mecanismo que maneja directamente Estados Unidos porque hay una coordinación de Estados Unidos que todavía mucha gente no la puede creer, de utilizar este mecanismo de poder judicial y medios de comunicación. Beto. Sí, sí, sí. No, rápidamente apenas para confirmar toda la análisis de Anaís sobre Ecuador y volver a Argentina, que quiero hacer una pregunta incluso. El caso de Ecuador, porque el lazo y la oligarquía ecuatoriana sufrió un golpe político-eleitoral muy importante en febrero, un fortalecimiento de la revolución ciudadana, con la posibilidad concreta de volver al Palacio Presidencial en Ecuador. Entonces, lazo frente a todas las denuncias, la impopularidad del 84%, los crimes e ilegalidades que es acusado, toma una iniciativa al contrario, al contrario de lo que significa la acción de Pedro Castillo en Perú, porque en Perú, Pedro Castillo es un hombre que nace de la revolución inca del general Velasco Avarado. El profesor, lazo, es un banquero que está de acuerdo con gusto. El profesor Pedro Castillo es un hombre simple que viene de barco, que tenía mucho apoyo popular y por eso le ha impedido gobernar. Al contrario, lazo ahora con ese golpe, una manera de golpe para escapar al impeachment y para intentar burlar el camino que está muy bien trazado para que la revolución ciudadana vuelva al poder. Entonces, la intervención de las masas va a ser muy importante para definir ahí en Ecuador en los próximos periodos. Pero creo que el tema Argentina, incluso acá, está bastante fuerte, porque cuando Lula propone que Brasil haga todo el sacrificio posible, esa fue su palabra, para ayudar a Argentina, porque creciendo Argentina, crecemos Brasil, crece la integración latinoamericana, fortalece Venezuela, fortalece Mercosur, fortalece la UNASUR, que va a ser ahora el día 30 de mayo, prácticamente será recreada la UNASUR acá en Brasilia, habrá la reunión de los presidentes, los 12 presidentes, por lo menos están citados para venir acá, de América del Sur, pero al mismo momento vemos que Cristina hace un gesto bastante fuerte, bastante importante, y que era necesario, muy necesario, tenernos de tu visión, Picone, que nos explique qué significa eso, porque definitivamente el peronismo es el camino de Argentina al futuro, a la patria soberana, a recuperar lo que fue el peronismo, e ir mucho más allá, pero en ese momento Cristina, que es la referencia más importante, hace ese gesto, pero ¿eso significa una reorganización, una capacitación para el peronismo seguir adelante, o qué otra cosa significaría? Pregunto de... No, seguramente no tengo todas las respuestas, tengo mi posición de seguirlo todos los días, y hablar con compañeros de todos los sectores del peronismo, yo haría hincapié en que no se encuentra la manera, desde hace ya muchos años, de enfrentar el avance del poder judicial en la Argentina, porque si el golpe de Brasil contra Dilma Rousseff fue un golpe blando, el de Ecuador, el de Argentina es un golpe más blando, pero más persistente, es constante, Cristina estaba en el gobierno y ya era atacada con denuncias infundadas, pero que generaban tapas de diarios constantemente, debe haber sido la presidenta que más apareció en la tapa de los diarios de Argentina, de los hegemónicos, que acá imprimen mucho, 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 no hay forma de contrarrestarlo, el pensamiento de la mayoría de la gente, pero la cosa se agrava, y esto lo decía ayer Cristina en uno de los reportajes que daba por primera vez, después del año 17, y ella, en esto hay que creerle porque es así, es un ser humano, que sufrió un atentado, estuvo a punto de ser asesinada, y no se investigó, y los jueces que tienen que investigar, y los fiscales, están en directa relación con el macrismo, con el partido de Macri, de Mauricio Macri, y entonces, no solo que no se investiga, sino que se van eliminando, las pruebas que pueden ir apareciendo a través de celulares, de diputados, de funcionarios, del otro sector, del sector macrista, pero esto aparece todos los días, pero siempre, se tapa una de esas investigaciones, o denuncias, que se hace del sector quinerista, con otra más grande, como fue, la semana pasada, suspender elecciones en dos provincias, donde iba a ganar el peronismo, entonces, ayer Cristina decía, a la sucesión, de atentados, que hace el Poder Judicial, se suma ahora, que con una medida cautelar, tres días antes, de que se van a llevar elecciones, que están hechas, con las constituciones, de cada provincia, o sea, totalmente legales, la Corte Suprema de Justicia, las frena, y ahora está amenazando, a muchas provincias peronistas, de que si no se atienen, a lo que ellos quieren que sea, que no haya reelección, distintas excusas, las voltea, y Cristina dice, no hay garantía de democracia, esto es lo que ella dijo ayer, si no volvemos a hacer, un nuevo pacto democrático, es imposible gobernar, y lo digo yo, y con esto termino, no va a poder gobernar, nadie en la Argentina, si no se renueva ese pacto democrático, en esto coincido totalmente con Cristina, no va a poder gobernar, el fascista de mi ley, que es un loco de la guerra, un Bolsonaro, pero recalentado, para decirlo de alguna manera, porque es más loco todavía, y el sector de la derecha, macrista, tampoco va a poder gobernar, porque el peronismo tiene poder, el asunto es que no hay un empate técnico, para decirlo con un lenguaje futbolístico, o boxístico, hay un empate técnico, porque el poder judicial, en manos de tres funcionarios, los dos que fueron designados por decreto, y que responden al grupo Clarín, porque uno era abogado de Clarín, y el otro responde a las ideas de Macri, ese empate de tres personas contra millones, va a impedir que cualquier gobierno, que no sea el peronismo, se lleve adelante, y el mismo peronismo, sin Cristina, también va a tener dificultades, ya le pasó a Perón, cuando Perón en el 73, por estar proscripto, puso a Cámpora y Solano Lima, a los pocos meses, después que asumió Cámpora y Solano Lima, hubo que llamar a elecciones, para que el líder, que era Perón, asumiera definitivamente la conducción, en este pantano, está la Argentina, y Cristina, toma la decisión, de no presentarse a elecciones, y todavía no hay candidato, porque si nos atenemos, a lo que ella dice, no se va a poder gobernar, porque no es solo contra ella, y a ustedes les queda claro, y con el informe de Anaí también, de que esto es una maniobra, desde Estados Unidos, urdida en Estados Unidos, desde hace muchos años, las dictaduras militares, no las utilizan, ahora utilizan estos mecanismos, y esto es lo que yo vuelvo, a lo que decía al principio, el progresismo, los sectores, que estamos a favor del socialismo, del peronismo, y todo lo demás, en estos países, por no haber cambiado la constitución, digo yo, como hizo Venezuela y Bolivia, estamos, frente a enormes dificultades, no sé, en Brasil, se ve claramente, que Bolsonaro participó, del primer golpe, contra Lula, a la semana, ¿no? Beto. 8 de anero, sí, y ahora eso está rindiendo, hasta hoy, bueno, Lula está en el G7, bueno, tiene que tomar cuidado, para que no lo bata, la cartera de plata, porque, está solito, y esa gente, está toda falida, Estados Unidos, tiene la mayor deuda del mundo, la mayor deuda del mundo, y todos tienen, precariedad energética, tanto es así, que están buscando, otra vez a Venezuela, para hacer contratos, contra la Venezuela, que habían bloqueado, o sea, Francia, España, y también a Inglaterra, pero deberían devolver, y ahí, te pido a Anaí, que da, primero, las reservas de oro, que el Banco de Inglaterra, ha robado, de Venezuela, ¿no Anaí? Sí, fíjate, pero yo quería, primero, reflexionar un poco, sobre lo que estaba comentando, Néstor, porque, ese debate se dio, yo recuerdo que, bueno, hubo muchas, a veces muchas críticas, mucho debate, cuando Chávez, planteaban la importancia, de la constituyente, del necesario proceso, de desarrollar constituyentes, cuando, teníamos, digamos, fuerzas más favorables, en el momento, de integración, estaba Lula, estaba Kirchner, estaba Chávez, estaban distintos, liderazgos, en el gobierno, porque, nuestros poderes legislativos, nuestros instrumentos legislativos, en nuestros países, vienen minados, fíjate, por ejemplo, esos temas, que cuestan tanto, en caso Chile, por ejemplo, el tema de la educación pública, entre otros, y creo que, el imperialismo, vio, en esta etapa, en que, logró, asumir, a través del voto popular, los gobiernos, dejar minado, el ambiente, a través, no solo de no cambiar, las legislaciones, sino de también, incluir, o aprobar, otro tipo de legislaciones, que hicieran difícil, cualquier gobierno, del progresismo, que es lo que ahorita, bueno, estamos padeciendo varios países, esta instrumentación, de los llamados, golpes jurídicos, a través de, la fiscalía, a través del poder judicial, o a través del poder legislativo, de hecho, varios de nuestros presidentes, han ganado con, sobre, congresos, o poderes legislativos, asambleas, que están prácticamente, que son de oposición, por eso, no permiten, hacer gobierno, pero eso, si bien complejiza, la situación, obliga, a nuestros pueblos, a tener, mucha conciencia, de que la pelea, hay que darla, si sea, en las condiciones, que sean, yo, entiendo, la decisión, de Cristina, como una decisión, más estratégica, hay que verla, en esa dimensión, de tratar de, limpiar, cualquier escollo, de, para la participación, electoral, y para un futuro, gobierno, que, no permita, en mitad de camino, en algún momento determinado, utilizar, la escucha, de todas las denuncias, que hay, en contra de ella, ahí siempre, la clave, es saber escoger, bueno, el mejor equipo, quien será el candidato, o el candidato, que no será ella, pero ella estará, y eso, a veces, bueno, para los pueblos, cuesta, pero, tenemos que, tenemos que entenderlo, o sea, hay que también jugar, sobre esas, estrategias, contra esas estrategias, que está imponiendo, el adversario, en este caso, Estados Unidos, y la posibilidad, de la fórmula, de ganar, con otra persona, que esté, evidentemente, que sea el equipo de Cristina, que, que no desanime, porque realmente, no es Cristina, y bueno, y a veces, las fórmulas estas combinadas, no nos han salido tan buenas, como ha pasado, también, el caso de Ecuador, que no, no es el, no es el líder, o la lideresa, directamente, pero que nos permita, bueno, hacernos del, del gobierno, para poder, transformarlo, y ahí, el tema de la, de la constituyente, o el tema de la modificación, de las leyes, es fundamental, porque ese es un terreno, minado, actualmente, y si no lo logran, por esa vía, entonces, está el tema de la intimidación, y la amenaza, o el, el asesinato, real, la concreción del mismo, como ha ocurrido, en otros casos, de América Latina, y como, fue esta amenaza pública, notoria, buscar intimidar, en el caso de Cristina, que, evidentemente, no lo, no lo logra, Cristina es una mujer, este, sumamente valiente, lo ha demostrado una y otra vez, pero que en este momento, yo entiendo, que está haciendo una decisión, un compensamiento estratégico, pues, lo que también, anteriormente, ya había hecho, por ejemplo, ella, cuando decide ser vicepresidenta, y no candidata a presidenta, que era la candidata natural, también, resguardándose, ese tipo de actos, golpes judiciales, como también lo pensó Correa, como lo había pensado Evo, es decir, este nuevo escenario, que se nos está planteando, para tratar de frenar, no solo los proyectos, sino también a nuestros líderes, y lideresas naturales, en esos proyectos, entonces, bueno, son momentos complejos, pero que ameritan, de mucha, de mucha madurez nuestra. Sí, la verdad que te agradezco, la visión tuya, Anaí, porque es optimista, y nosotros estamos en suspenso, el 25 de mayo, la semana que viene, se convocó a un acto, lo convocó la misma Cristina, esto es un dato importante, no es habitual en ella, convocar a actos callejeros, si bien fue por iniciativa, de los sectores más cercanos a ella, ella ayer por televisión, convoca el 25 de mayo, y seguramente ahí, alguna de las alternativas, que vos planteás, puede suceder, puede aparecer. Anaí, te agradezco, ya tenemos que ir cerrando, sí, decime. Sí, entonces te digo rapidito, es que, ese debate, se dio incluso, cuando, cuando Chávez, cuando todos, todos ellos, todo nuestro liderazgo latinoamericano, discutía el tema de las constituyentes, y Chávez lo decía con mucha hincapié, a nosotros, se nos criticó mucho, hubo esta cierta, confusión y debate de la izquierda, sobre el tema de él, la necesidad, la visión que nosotros, teníamos sobre, bueno, hay que ganar todos los poderes, hay que ganar también el poder legislativo, para poder gobernar, y eso es lo que tenemos minado en estos momentos, yo, este, invito a que lo que hay que hacer es optimista, y seguir luchando en todas las condiciones, de hecho, empalmando rápidamente con lo que planteaba Beto, ¿por qué la ENI? ¿por qué Repsol? ¿por qué Chevro? ¿por qué Estados Unidos? tiene que sentarse en este momento con Venezuela, ante la crisis energética mundial, pero ¿con quién se sienta? Con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que gracias al esfuerzo también, y mucho sacrificio de nuestro pueblo, con más de 927 medidas coercitivas encima, pasando todo tipo de sacrificio estos años, seguimos manteniendo la revolución bolivariana, por eso se tiene que sentar con quien el pueblo, y todo este esfuerzo hemos hecho durante estos años, por eso digo que a veces las luchas no son sencillas, la guerra multidimensional tiene ahorita muchísimos elementos complejos, y hay también todo un aprendizaje por parte de la derecha, para tratar de que no gobernemos, y para eso lo fundamental siempre será la unidad, que es fundamental, y la organización del poder popular. Bueno, coincido contigo Anaí, te despido porque tenemos que ir cerrando, desgraciadamente ojalá tuviéramos más tiempo, porque a mí me parece que estas son las cosas que sirven, así como nos sirven a cada uno de nosotros, hacer cruce de las experiencias, también le tienen que servir al público, a los oyentes, a los usuarios. Gracias Anaí, hasta la semana que viene. Un abrazo Néstor, a Federico, a Beto y a todos. Muy bien, Beto también te despedimos y te agradecemos, esperando que, bueno, tengamos una semana de mayo más interesante, y con respuesta. Lo que se comenta acá, el fiscal que fue el acusador de Luna, para prender Luna, perdió el mandato de diputado federal. O sea, la justicia se volvió contra él. No, ese dato es fantástico, es buenísimo. Beto, la seguimos. Un abrazo grande. La semana que viene. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.